¡Buenas noches, señores y bienvenidos a la pantalla del 9! Esto es Mejor de Noche, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! Lo tapé con el sostenido mío, tapé un poco el bien del público presente aquí. Vamos a jugar de la pirámide en un rato nada más. Tengo Total Black, como siempre, de Sembro Ustedesco. Muy bien. Genia, crack, número uno en todo lo suyo, muy bien. En la radio ahora y en el coso, en todo. Está muy bien en todo. Bienvenidos, amigos, tenemos de este lado a Nabela, que va a estar con nosotros jugando. Bienvenida a la Argentina, Nabela. 22 añitos, docente, profesora de inglés. ¡Oh, my goodness! Es de Temperley y le gusta la pastelería. Sí, me encanta. Muy bien. ¿Da clases inglés actualmente? Sí, sí, estoy en actividad. ¿En colegio o particular? En colegios y particular. ¿Y tuvo mucho Zoom todo este año? Sí, bastante. Bueno, bienvenida, Nabela. Gracias por estar con nosotros. Welcome to the show. No sé si lo entiendes. Thank you. La people in England es very... Very difficult. Very difficult. Very difficult. Cintia, de 34 años, es quien está y será su rival administrativa. Estudia psicopedagogía. Es de Balvanera. ¿Cómo le va, Cintia? ¿Qué dice? Muy bien, todo bien. ¿Le gusta lo que estudia? Sí, me encanta. Me encantan los chicos. ¿Vocación, pasión? Sí, me encanta. Muy bien. ¿Y hijos tenés vos o todavía no? Soltera, sin hijos. Soltera, sin hijos. En un rato con nosotros, un lado B extraordinario. Lo he entrevistado varias veces. Es de esos tipos que querés charlar, que lo sentís amigo, que lo sentís cercano por su carisma, por sus fallas, por su historia de vida, por todo. El Turco García con nosotros hoy, mano a mano con el Turco, en lo que va a ser un lado B extraordinario. Mirá qué peluca tenía el Turco ahí, ¿eh? Cuando me retiré del fútbol me fundí, para mí mirar atrás es no querer progresar, vamos a hablar de la vida, por supuesto, de la droga, de su adicción, de Masterchef, de la gente, de la calle, del fútbol, de todo lo que siente en un mano a mano que será imperdible con el Turco García en instantes, nada más, en el marco de nuestro lado B. Y dame imágenes de lo que va a ser nuestro Pocas Pulgas, los hipopótamos de Pablo Escobar, después de la tremenda historia de Escobar con la droga y con la gente y con los asesinatos y con todo, él trajo de manera ilegal desde el África cuatro hipopótamos a su zoológico privado, tres hembras y un macho. Hoy son 120, la población actual y total considerada plaga, está acabando con la biodiversidad del lugar, vamos a estar hablando con David Echeverry López, es muy interesante el, cómo decirlo, light, el mocaso que ha dejado Escobar más allá del que ya sabemos ahora con estos animales que no debieran haber estado nunca ahí, solamente porque era una cabeza loca de la droga y de la ilegalidad y de quiero esto y lo tengo y si no lo tengo, todos los chistes que ya sabemos de Escobar, ¿no? Claro. Y todo lo que hizo y toda la maldad que generó y demás. Bueno, hoy los hipopótamos de Pablo Escobar están haciendo que en ese sector de Colombia se sufra, que los peces mueran, que toda la flora y fauna de alrededor esté realmente en peligro. Último dato y después hablaremos con David. Si no logran detenerlos, por supuesto que no se analiza matarlos, están viendo cómo castrar, cómo esterilizar o cómo llevarlos a santuarios, pero es dificilísimo el tema. Si no logran hacerlo para el 2040, de 120 van a ser 1500 y es peligroso en todo sentido porque no debieran estar ahí, pobrecitos, ellos no lo saben. Bienvenidas, chicas, vamos a jugar, estamos listos para la pirámide 1, 2 y 3 y sus niveles la escucho, señorita Anabela. Bien, vamos con Arte Nivel 1. Arte Nivel 1, la pregunta dice, en este Rompecabezas donde tendrás 10 segundos para decirnos de qué escritor se trata, tiempo. ¿Quién es? Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, no, estamos hablando de Rodolfo Walsh, el hermano de Marielena. No, bueno, no precisamente. Gracias. Continuamos, Cintia. Bueno. Venga. Música Nivel 1. Música Nivel 1, perfecto, ahí va, Música Nivel 1. Dice, ¿quién interpreta el tema musical que viene ahora, que está asociado a la imagen de Ricardo Ford? Escuchá. ¿Te acordás, no? Sí, a full. Richard, el piano, todos los programas, Rolls Royce, a full, todo su trupe. I know you want me, I know you want me, se llama el tema. ¿Qué más? Pertenece a Pitbull. Esperá, te dejo esta parte, dale. Sí. Ahí va. ¿Es Pitbull, es Farruko o es Yandel, el que está con Luisín? ¡Papá! Pienso que es Pitbull. Piensa que es Pitbull y piensa correcto. ¡Vamos! Excelente Tefeli, muy bien. Terminá, ah, los perritos. No, 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 le decís Pitbull y pone la boca en pocas pulgas. Es el reflejo que tiene. Es el reflejo automático. Escuche un animal, hipopótamos. No estabas atento, elefante. Hipopótamo. Ah, sos boludo. No funciona. Va, galgo. Ah, está estúpido. Sí, sí, sí. No me entendió el chiste, bien, gracias. O no me lo quiere poner, no sé, una de dos. Sí, la escuchamos. Vamos con cine nivel 1. Cine nivel 1, sabe bien usted que son emojis. En este caso es una sola palabra. ¿Qué ve? ¿Qué ve cuando me ve? Voy a decir... Thor. Thor. Bueno, podría haber dicho el Mago Cacarulo también. También. Que acierta de puro Thor. Sí. Pero no, es Iron Man. Ah, claro. Iron Man, la de Robert Downey Jr. y Gwyneth Paltrow, la película. Bueno, pero igual hay como tres... ¿Cómo es él? ¿Startuck me sale? ¿Elbert? ¿Qué? ¿El, el personaje? Tony Stark. Tony Stark. Tony Stark. Tony Stark. ¿Startuck me salía que era como el teléfono? Era el teléfono. ¿Startuck como el teléfono? Chao, digo Tony. Chao, digo Tony. Bien, perfecto. No pudo ser. ¿Qué va a ser? No pudo ser. Te quería mandar el abrazo del que ves. Hoy en la mañana en Metro hicimos un notongo. Ricardo Moyo se me dio de bebé. Capo, capo, capo. Veinte años después lo pude entrevistar a Richard. Qué hermosa nota, qué tipo genial y qué lindo que es tenerlo de divididos, que vuelve a tocar. Bueno, hermoso. Me encantó, le mando un saludo. Adoptaron del Pocas Pulgas, ¿te acordás? Sí, sí. Natalia y él adoptaron del Proyecto Cuatro Patas a Coquita. Y Coquita está hermosa. Bien, venga, Sim. Bueno, voy a seguir con música, ya que me fue bien. Nivel 2. Música nivel 2, perfecto. Buena idea. Seguir con lo que le fue bien, pero no hay. No hay, no hay, no hay. Si quiere le hago, ¿qué ves? ¿Es de divididos? Es de... No nos queda. De divididos. De divididos, perfecto. Elija otra cosa, por favor. Cine nivel 2. Cine nivel 2 le puedo ofrecer. Es correcta la apreciación. ¿Qué película es la que está en pantalla? Una, dos, tres palabras. Tiempo, señorita. Expreso de medianoche. Ay, ay, ay. Gran película, gran película. Le gustaba mucho a mi papá el férdico. Sí, café, café. Café, café. Vamos que no tengo tiempo, venga. A full. Bien. A ver. Vamos con geografía nivel 1. Geografía nivel 1. A ver, chicas. Geografía nivel 1 dice... ¿Cuál es la bandera de Qatar? ¿La 1, la 2 o la 3? Voy a elegir la 3. Eligió la 3, que es la de Irak. Ah, no. Qué lástima. Hay que acatar órdenes. Yo te voy a preguntar, ¿vos qué sabés? ¿Los que nacen en Qatar son catadores? No. Son cataríes. Ah, gracias. Muy bien. Bien, Borracho. Lo anoto. Sí, la escuchamos, Cintia. Arte, nivel 1. Arte, nivel 1. Creo que ya la dijimos, ¿o no? ¿No la dijo ella? Sí, sí. Sí, Rodolfo Walsh. Otra, por favor. Nivel 2, arte. Nivel 2, arte. Sí, correcto. Nivel 2, arte. ¿Quién fue el arquitecto Clorindo Testa de estos 3? Voy a elegir por intuición. Simplemente el 1. Y le falló. Le falló la intuición. Le eligió mal. Clorindo Testa es la imagen número 2. ¿Correcto? 2. Ese es Clorindo. Pero creador de grandísimas obras. Continuamos, Anabela, por favor. Perfecto. ¿Vamos? Vamos con música. Sí. Nivel 3. No hay más música. Nivel 3 tiene cine, ciencia o arte. ¡Desdique que los símbolos no sirven! Vamos con ciencia, entonces, nivel 1. Ciencia, nivel 1. Perfecto. Ciencia, nivel 1. La pregunta dice, a ver. ¿Qué es una secuoya? También voy a guiarme por la intuición. La número 2. Eucaliptos. Me falló la intuición. La secuoya es la imagen número 1. No pudo ser. Cintia, vamos. Rápido, por favor. Deporte nivel 1. Deporte nivel 1. Perfecto. Deporte nivel 1 está en pantalla y dice... ¿Cuál es apodado el yacaré? Si quiere le digo los nombres, pero no puedo. Sí, no. No, no puedo. ¿Para qué me ofrezco si no puedo? Claro. Claro. Elijo el número 3. El número 3 es el Flaco Chela. Ah. Apodado... El Flaco. Chelita, Flaco. El Flaco Chela que agradece hoy. Dice, sos la única persona que me sigue diciendo flaco. Te agradezco, me dice. Ah, porque ya no está tan claro. Ya no soy el Flaco Chela. Pasa eso. Es el del medio, el yacaré Leo Maier, gran tenista. Y el otro era el Peke Schoarman, el yacaré Maier. Bien, continuamos. Venga. Bien. Vamos con la que quedó de nivel 1. Vamos con la que quedó de nivel 1. Historia. La historia dice... ¿Quién fue Gengis Khan de estos tres? ¿Cómo? Gengis Khan. Gran... A ver, ¿era mongol o chino? No me sale ahora. Mongol, claro que sí. Gengis Khan, gran emperador, luchador, guerrero, todo, político, general mongol. ¿Cuál es? Vamos con la número 3. La número 3 es Lao Tse, lamentablemente, que es el gran creador del taoísmo, que es el camino del medio, el camino del equilibrio. Disculpame que te diga esto. No, no, perfecto. Y además sabe un montón. Lao Tse. Sí, claro. Lao Tse. El del medio era Gengis Khan. Sí. Y el otro era Confucio. Tengo frases de Confucio también, si querés. No, porque la filosofía es lo tuyo, así que cuando... La filosofía era lo mío. Confucio es el que dijo, no necesitamos más que nuestro brazo como almohada, agua como bebida y arroz como único alimento. Eso es todo lo que necesitamos, dijo Confucio. Y lideró a China 700.000 años. Bien, vamos. Muy bien. No, hoy estoy dando todo. No, no, me doy cuenta. Yo doy todo ahora por las dudas. Sí, sí, lo doy. Yo doy todo ahora. Hay que echar el resto. Yo doy el resto, lo que me queda, vamos. Siempre fui así. ¿De geografía nivel 2? ¿Geografía nivel 2? No. Sí, perfecto. Me fijo si hay, por las dudas. Sí, sí, sí. A ver si te quedan estos. ¿En qué provincia argentina se encuentra el volcán Lanín? Cinco opciones. Bueno. A ver. Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Mendoza o Chubut. ¿Dónde está Lanín? Johannesburg. No. En Neuquén. En Neuquén. La respuesta es correctísima. Muy bien. Ay, Dios mío, cómo sufrimos las madres. Por Dios, pensé que no lo iban a sacar. Muy bien. Un beso grande a todos. Continuamos, señorita Anabela. Bien. ¿Le quedó historia nivel 2 o vamos a nivel 3? Vamos historia nivel 2. Historia nivel 2. Perfecto. Dice así. A ver. ¿Cómo era llamado el grupo liderado por Frenci Beruti que exigió en 1810 la convocatoria a un cabildo abierto? Batidores, agitadores, chisperos, instigadores, incendiarios. La número 2, agitadores. No, señorita. Es la opción 3, chisperos. Sí, sí. Esa era la respuesta correcta. Vamos con Cintia, por favor. Cintia, nivel 3. Nivel 3, cine. Nivel 3, cine. Correcto. Claro que sí. Nivel 3, cine por 30 mil pesos. ¿Cuál de estos actores interpretaron en el cine algún personaje femenino? Opciones. John Travolta. Correcto, sí, sí. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, creo que sí. Ben Stiller. Sí. Martin Lawrence. ¿No estás segura? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Adam Sandler. Sí. Robin Williams. También. ¿Querés sacar uno? Sí, quiero sacar a Ben Stiller. ¿Quieres sacar a Ben Stiller? Y a Dustin Hoffman. ¿Eh? A Dustin Hoffman también. También. Me jode. ¿Bien? ¿Esas son sus últimas correcciones? Sí, y el resto sí. Sí, sí, sí. El resto sí. Bien. Venía bastante bien. No. Hizo bien esa cara a Ben Stiller, que no. Pero Dustin Hoffman fue Tootsie. No. Creo que era la más conocida de todas. Sí, probablemente. Tootsie era la más conocida. John Travolta estuvo en Hairspray. Sí. Martin Lawrence estuvo en Big Mama. Sí. Mi abuela es un peligro. Adam Sandler hizo Jackie Hill. Sí. Y Robin Williams fue Mrs. Downfire. Downfire. Exactamente, de papá por siempre. Bueno, no pudo ser. A mí igual me entusiasme cuando dijo saco un par. Sí, yo también. ¿Metí todas? Sacó a Tootsie, ¿podés creer? Igual hubiese perdido. Porque tenía que sacar otra más. Señorita, la escuchamos, por favor. Bien. Ciencia o... Vamos con... Eh... Ciencia o arte. Arte. Arte, arte. ¿Cuál de estos personajes literarios fueron creados por Mark Twain? Jay Gatsby. ¿Sí o no? Sí. No, perdón, no. 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 Ok. Jay Gatsby, no. Eh... Huckleberry Finn. Sí. Sí. Robinson Crusoe. No. Crusoe mal. Crusoe por la perdida. Es cierto, no tenía que... No. Crusoe no. Oliver Twist. Sí. Tom Sawyer. Sí. Philip Marlowe. Sí. Bien. Personajes literarios creados por Mark Twain. Sus respuestas son esas cuatro y las mismas son incorrectas. Solamente Huckleberry Finn y Tom Sawyer pertenecen a Mark Twain. ¿Sí? El resto, no. Eh... Cerramos acá con Cintia. Le ha quedado, eh... Ciencia por 30 mil pesos y después se viene el comodín, que tienen chance las dos y nos vamos a la cúspide. ¿Cuáles de estos árboles están representados en las monedas de la República Argentina de curso legal? Moneda que tenemos hoy. Jacarandá. Sí. Seibo. Sí. Palo Borracho. No. Arrayán. Sí. Roble. Sí. Calden. No. ¿Estamos ahí? Sí. Perfecto. Sí, 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 sí. Me dijo Jacarandá, Seibo, Arrayán, Roble. Incorrecto, señorita. No, no, no. Jacarandá sí, Seibo no, en la flor nacional, pero no está. Palo Borracho, Arrayán y Calden. Respectivamente, monedas de un peso, dos, cinco y diez. Mejor. La de cinco y diez son las más nuevas. Bueno, no tenemos más nada que decir que darle pie al comodín. Tenemos un comodín de una sola pregunta para cada uno, ¿no es cierto, Oráculo? Una sola para cada una. Si aciertan a dos, suman veinte mil pesos y fallan y si ganan, ya sabemos todo. Comodín musical, primera y única pregunta para la señorita Anabela, profesora de inglés. ¿Cuál es un fagot? ¿El uno, el dos o el tres? El número dos. El número dos es un fagote y la respuesta es correctísima. Muy bien. Muy bien. Con qué alegría dijo el fagote. Decime fagote en inglés ni en pedo. No sabemos ni en pedo. Si acierta, se ganan veinte las dos. Si falla, solo ella. Bueno. ¿Quién es Ariana Grande? La uno. La uno lo dice con muchísima seguridad y la respuesta es correctísima. Laura Pausini y Taylor Swift, las otras. Veinte mil pesos para cada una en el comodín. Bebe Sanzo, todo tuyo. Cintia, logró acumular cincuenta mil pesos. Anabela, veinte mil pesos. Por lo tanto... Por lo tanto, quien arrancará eligiéndote y respondiendo primero es Cintia. ¿Dónde, cómo y cuándo en esto? ¿Qué es la cúspide? Bienvenidas. ¿Están bien, chiquitos? Sí, está bien. ¿A las 10 se arrancaron como un toque nervioso? Sí. ¿Al principio sí, ahora? Ahora ya está. Ahora sí, ya está. No sabemos qué es peor, porque la cúspide se pone peor ahora, ¿eh? Pero bueno, ya están más sueltos. Te da miedo de caerte, lo único. Sí, sí, sí. Están pensando más en caerse. Sí, claro. Quédense quietitas, ¿viste? Cuando subís a un barco, me quedo acá. Vos quedate ahí. Opciones para qué elijas, Cintia. Te las pongo en pantalla para que me digas si vamos a jugar con teatro o con Fito Páez. Y me tengo más fe con el gran Fito. ¿Fito? Sí. Bienvenido a la Argentina, Fito Páez. También todos los amores sacrificios. Las experiencias. El padre de la donada de Charol. Ven, me copé, me copé. Un poco. Arrancamos con cinco preguntas para cada uno. 11 y 6 sonando. Para mí, uno de los mejores temas del Top 5 de Fito. Póngase un poquito más, mirando para allá. Ahí está. Como a ella. Ahí está. La primera pregunta para Cintia dice... ¿En qué año nació Fito Páez? Como recuerda el título de su primer álbum de estudio. ¿1961, 63 o 66? 66. ¿Viste qué dice? Nací en el 63. Te querés matar. Te querés matar. Sí, mal. Señorita Anabella. Si responde todo correcto, Ana. Ay, qué suerte. Bueno, depende de usted. Y sí. ¿En la grabación de cuál de estos discos solistas de Charlie García tocó el teclado e hizo coros? ¿En tango, piano bar o parte de la religión? La 2, piano bar. Sí, señorita, correcto. Muy bien, muy bien. Pregunta para Cintia. ¿Con cuál de estas reconocidas músicas estuvo en pareja? ¿Con Silvina Garré, Hilda Lizarazu o Fabiana Cantilo? Con Fabi Cantilo. Correcto, claro que sí. Bien. Recordadísima esa historia. Sí, por supuesto. ¿Con cuál de estas actrices estuvo a su hija Margarita? ¿Con Romina Ricci, con Cecilia Roto, con Julieta Cardinale? La 1, Romina Ricci. La 1, Romina Ricci, correcto. Muy bien. Estamos yendo muy al mundo del espectáculo. Al tema personal. Claro. Estamos variando. Menos mal que ya sabían. Cintia. ¿Qué es lo que se llevó el río, según la letra de su tema, Yo vengo a ofrecer mi corazón? ¿Tanta ruina, tanto muerto o tanta sangre? No me está sonando, pero tanta sangre. Menos mal que no le sonaba. La respuesta es correctísima. Claro que sí. Muy bien, señorita. Ahora hay un empate 2 a 2, pero responde Anabela. Bien. Y si no falla, sigue al frente. ¿Qué compró en el metro, según la letra de Arrodar Mi Vida? ¿Revistas, pastillas o boletos? La 1, revistas. ¿Tenemos la canción? Sí. No, ¿no? Hoy compré revistas en el metro. Gracias, gracias, Galgo. Estás en todo. ¿Cuál de estas destacadas cantantes grabó junto a Fito Paez el tema El amor después del amor? Claudia Puyó, María Gabriela Epumer o Patricia Sosa. Cintia. Puyó. ¿Cómo te costó? ¿Te costó un Puyó? Es correcta la respuesta Muy bien Por eso la pensé La pensé un montón Con cuál de estos cantautores españoles Esperá, si acierta gana Si acierta gana Si acierta Anabela Clava 4-3 No, puede empatar Tenés razón, por eso pregunté Con cuál de estos cantautores españoles Grabó el disco Enemigos Íntimos Con Ismael Serrano Serrat o Sabina Con la número 3, Sabina Sí, con Joaquín Sabina Correcto Y terminaron como Enemigos Íntimos Después se arreglaron A mí me gustaba mucho Buena combineta, me gustó ¿Cómo que le importa? Es importante Pancame, que vengo acá a decir lo que quieras Pancame un rato más Pará, calmá No puede fallar, señorita Cintia Quiero que lo sepa No puede fallar ¿Cuál de estas canciones Está inspirada en la película Telma y Luis? Pétalos de sal Un vestido y un amor O dos días en la vida Dos días en la vida Dos días en la vida Correcto Bravo Temazo Me voy a ir de acá Voy a agarrar el Spotify Y me voy a poner Un maratón Ustedes también, ¿no? Sí Gracias por coparse y decir lo mismo que dije yo Podés pensar A full, a full O arranqué con divididos a la mañana Me voy con Fito Si usted acierta Anabella Gana Gana 5 a 4 Se lo dije en la primera pregunta Si vos no fallás con la primera falla Sos la campeona de la cúspide Ok Participando de la banda ¿De cuál de estos músicos Conoce Capital Federal? El rosarino Fito Páez O Luis Alberto Espineta Juan Carlos Baglietto O Charlie García La dos Juan Carlos Baglietto ¿Usted qué hubiese dicho, Cintia? Baglietto Son los dos rosarinos La respuesta es correctísima Muy bien El aplauso para Anabella Que hizo caso y dijo Perfecto Si no fallo, gano Ahí está Bueno Gracias, Cintia Muy amable Muy amable Gracias, Cintia La despedimos Sigue estudiando Psicopedagogía Jugó muy bien Usted tenía 20.000 nada más Suma 50 Va a jugar su pregunta final Por 70.000 pesos Perfecto La pregunta final Para la profesora De inglés Anabella Dice ¿Cuál de estos políticos De la historia argentina Escribió la comedia teatral Titulada El detective De la máscara negra? Miguel Cané Alfredo Palacios Marcelo T. de Alvear Juan B. Justo Joaquín González Hipólito Yrigoyen Juan Domingo Perón ¿Lisandro de la Torre Bartolomé Mitre O Silvio Frondizi? Gracias Voy a... ¿Tiene una única reducción? ¿Ya lo sabe? ¿O se la puede jugar ahora? Mitad, mitad, todo Voy a reducir ¿Sí? Perfecto Reducción Para saber si es Miguel Cané Alfredo Palacios Joaquín B. González Juan Domingo Perón O Bartolomé Mitre Por 35.000 pesos 5 opciones 10 segundos para pensar Tiene Voy a elegir Bartolomé Mitre Bartolomé Mitre Es la respuesta elegida Perfecto Bien Usted dice entonces Bartolomé Mitre ¿Cuál de estos políticos De la historia argentina Escribió la comedia teatral Titulada El detective De la máscara negra? Ya se viene el turco García Para el lado B En instantes nada más Enorme charla que tendremos A continuación Es una vida de locos La del turco Y nos la va a contar Más de lo que vos ya sabés No te lo pierdas Y también Los hipopótamos De Pablo Escobar Comunicaciones de Colombia Con David López David Echeverry López Para contarnos Lo que se ha transformado En plaga Esta locura de Escobar De tener en su estancia En Nápoles Traer ilegalmente de África Cuatro hipopótamos Y lo que ha causado El día de hoy Todo eso En un ratito Bartolome Vitre Su respuesta señorita Si Es ¿Quiere que se la diga En español o en inglés? En inglés En inglés Por favor Your answer ¿Se la digo con un insulto O se la digo No, no, no No, usted Si no por la Tranqui Si es malo Le digo ¿Le uso la F? No, mejor no No Your answer Your answer Is Wrong No, no Su respuesta es incorrecta Juan Domingo Perón Entre 1914 y 1915 Escribió y llevó a escena Dos obras teatrales Para el entretenimiento De los soldados Que se titulaban El detective De la máscara negra Y Silvino Abrojo Tomás Mirá todo ¿Sabías esto? No, no, no Primera noticia No lo sabíamos Bueno Usted lo aprendió hoy Y no pudo ganar nada Lamentablemente Gracias Igual por venir Algo aprendimos Algo aprendimos Gracias Anabeta Por tu buena onda Y por todo Se va Dejenla que se vaya Perfecto Señores bienvenidos Este es el lado B Con nosotros El Turco García Me voy a presentar Soy el Turco García Jugué en Racing En el Huracán En la Selección Viento a favor para Racing Viene Claudio García ¡Júol! Pero seguro Todos me conocen más Por la frase célebre Que dije Que si no hubieran sido Por el fútbol Morían muchos vírgenes Hoy me conoce Otra gente Que no es de fútbol Y así ingresan Los cocineros Adelante por favor Que largo es este pasillo Mamita Parece cuando te vas a cazar ¿Viste? Yo repetí Primer grado Un hijo de puta Primer grado No repetí Jardín Porque no se puede ¿Cómo es convivir Con la parátula? No es Mi tarde No, no Soy de otro lado Soy de otro lado Yo vengo del lado Del fútbol Del demás barrio Yo te seguro Que vos no te comés ese plato Con todo respeto Yo vengo de Fiorito Y de Lugar Es Si yo lo comería Yo como cualquier cosa Claudio el Turco García es Una persona normal Como cualquiera Pero tuve la suerte De jugar al fútbol Y ser conocido Y gracias a la gente Soy lo que soy Vamos Turco querido Bienvenido a la Argentina Artista exclusivo De él mismo ¿Qué haces Turquito? Bienvenido Todo bien ¿Vos? Un placer tenerte acá Estamos repasando En este Vos sí que tenés Un lado B De vida Esta sección se llama Lado B Sí, sí, ya sé Bueno Por la duda Te lo quiero decir Lado B Historia de vida Superación Éxito Fracaso Arriba, abajo La sensación es que vos Sos un lado B completo Que pasaste por todas Estamos en agastar con esto Decir que te fuiste a la B también No, no, no Vamos a evitar Vamos a evitar El lado futbolero ¿Vos sentís eso? Que pasaste por todas Pero sentís a la B Pero a la B sentís que te queda Un montón de vida para adelante No, siento que Bueno Yo digo que tengo 110 años, ¿viste? Sí Porque Como los perros Siete por uno Y siete de los perros Un año de vida de perro Son siete Sí O sea, tus años son muy vividos Son como los de los perros Siete por uno ¿Qué edad tenés hoy? 57 57 Perfecto Y sentís que tenés como 100 Con todo lo que yo hice Sí He vivido cosas buenas Cosas malas Sí, por eso lo digo He disfrutado He padecido He aprendido mucho Sí Viste que en el fútbol Siempre se Bueno, en el deporte Se aprende de la derrota Más que el triunfo Seguro ¿Es verdad en la vida también? Sí Sí, porque Por el tema mío Ya todos saben, ¿no? En la edición He aprendido A A no cometer más esos errores Nunca lo careteé Y traté Y trato hasta el día de hoy De ayudar a A chicos A grandes Que Que no pueden salir Otros que Por ahí No saben para dónde arrancar Están ahí Dicen No, no la puedo dejar Y bueno, los puedo ayudar Otros que nunca la probaron Y están al límite de probarlo Y bueno Yo creo que De las cosas buenas Uno Uno aprende también, ¿no? Si sos inteligente O bueno O tenés la capacidad Para Para resolverlo Ahora a mí me hace Se me hace que Viste Que Vos tenés un Yo repetí primer grado Que hijo puta Es muy lindo el chiste Y es verdad No, no es ningún chiste No, no El chiste como vos lo decís Que hijo puta Repetí primer grado Que se yo Y a la vez Tenés una inteligencia Sensorial El emocional De picardía De calle De vida Que te la dio la vida Y no los libros Yo la describiría Como dos tipos De inteligencia Porque no es que Más allá de tus equivocaciones Para vivir También fuiste inteligente Para salir Y quien reconoce los errores Y puede salir Y escucha Es inteligente También Por ahí yo sé Lo que me hiciste decir Por ahí si repetí Repetí primer grado Por ahí queda medio También, ¿no? Claro Pero también Viste que vos decís La enseñanza Que te da la calle No te la dan los libros Por ahí Es una metáfora también Porque hay que estudiar Yo siempre digo Y vos también Bueno, vos hablas estudiado Seguro Sí, sí, sí Pero sí Hay cosas que Que te da la calle Buenas y malas Exacto Que no te la dan el estudio No te la dan los libros Eso Para que se quede Para que se entienda Sí, se entiende Para mí un síntoma grande De la inteligencia Del ser humano Es saber escuchar Saber escuchar Es un arte ¿Vos supiste escuchar A tiempo? En algunas cosas, sí Y yo digo Saber escuchar Es un arte Es una frase que Me la dijo a mí Un quinesiólogo Egidio Kuki Que murió a los 90 y pico años Era el quinesiólogo Durá acá Y me dice Saber escuchar Es un arte Por eso Dios No dio dos oídos Y una boca Para escuchar más Y hablar menos Sí, correcto Sí, conocí esa frase Pero qué lindo Que te la haya dicho él Sí, me quedó Tenía Hará ya 40 años Más o menos Un poco más Mirá Y viste Las cosas te quedan Bien O sea que supiste Escuchar a tiempo En algunas cosas, sí ¿Quién es el turco García El turco García Ahora te has expuesto Hablando un poco De las redes Y la exposición Y todo A un Masterchef Que es un caño Que está en otro canal Como Telefe Y que te dio Quizá otra popularidad Que no habías experimentado En cuanto a la gente Chicos Chicas Que no te vieron jugar Que no saben quién sos Ah, sí Jugó en la selección Pero te conocen por ahí Te descubrieron ahí ¿Te pasó en la calle De notar eso? Yo pensaba que el fútbol Abarcaba todo ¿No? Ajá Y me di cuenta que no Yo con esto Yo digo Digo un joda Ahora un poco Ahora me puedo morir Que hasta el día que me muera La gente me va a conocer Porque a mí me conocía Que tenía de 30 años Para arriba Claro Y de para abajo Tenía a ser muy futbolero O el papá Que le diga Ajá Hoy me conocen chicos De 5 o 6 años De 15 Señoras mayores Que no vieron el fútbol Yo digo Una puta madre Gané dos Copa América Me dice Cocinero Manténse Es lindo Pero yo digo Soy piñón fijo A las 4 o 5 de la tarde ¿Viste? Estoy con los nenes Pero lo disfruto Leo Lo disfruto La verdad que Me gusta Estoy contento Lo disfruto No sé Hasta mañana Hasta dentro de 2 meses Dentro de 10 años Que dure lo que dure Yo estoy acostumbrado Sin agrandarme ni nada En algún sentido Por el fútbol O en la selección Ya sé lo que es la fama Pero también sé que Yo me siento una persona Común y corriente Como todos Yo tuve la suerte De jugar al fútbol Después de estar en la tele Tenefemia de la posibilidad Y el que trabaja En la municipalidad El doctor Todo también En su rubro Total Después yo digo Cuando te morís Te comen los mismos gusanos Vamos a parar todo el molado Si sos Tenés mucha plata Sí Y van a tardar un poquito más Porque el cajón por ahí es más duro Pero te comes los mismos gusanos Pero vamos a llegar igual Al mismo destino todos El final es igual para todos Por eso siempre digo Quiero morir Sí Quiero vivir como un rico Y morir como un pobre Bien Pero no de plata Sí, sí De disfrute De afecto De disfrute De disfrute De afecto Que también decir Bueno Lo que tengo Lo disfruto en vida Con mis amigos Mi familia Y cuando me muera Que nos estén peleando A ver No la casa de estas mías Eso se me hace Era la siguiente pregunta Se me hace que sos un tipo Rey del presente Que es una sabiduría Vivir el presente Y no estar tan ansioso Por lo que vendrá en el futuro Ni tan atado Por lo que es el pasado No sé Te veo Por lo que te conozco Todas las veces que hemos charlado Y digo El turco se caga de risa Hoy ¿Hoy qué es? Miércoles Bueno, hoy miércoles Se ríe No sabe No planea mucho más Divierte Y disfruta el día de hoy ¿Sos así? Soy así Vivo el presente Pero no está forzado No, no A pesar de que soy un ansioso Ah, sos Pero soy ansioso Pero para la vida no Aquí de a poco Vivo el presente No, no No programo nada El futuro no Vivo la realidad Lo que soy Disfruto el día El día a día Porque mañana No sé qué va a pasar Para atrás no miro Pero miro por el espejito retrovisor Para no cometer Los mismos errores Que cometí Relojease un poquito Mirar para atrás No querés progresar Bien Pero hay que mirar un poquito A veces para qué pasa Bien, todo con equilibrio Digamos Todo Un poquito para atrás Un poquito ansioso para adelante Pero con la medida justa Para adelante no tanto No tanto Un poquito para atrás Para atrás es más que rombo Que para adelante Escucha Futbolista Hoy entrenador Bueno, también Lo de Masterchef Etcétera ¿Hay algo que te falte Que sientas que te gustaría mucho? Sí ¿Qué cosas pendientes? ¿Qué? Yo viste que el hombre Para ser completo Dicen Tiene que escribir un libro Tener un hijo Y plantar un árbol Y plantar un árbol Bueno, yo planté dos árboles Mirá Me fui al carajo con los chicos Tengo seis Y escribí un libro Era uno, Turco No te habían avisado ¿Eh? Clavaste seis Era un árbol y un hijo Un hijo Hiciste seis y dos Seis y dos Falta el libro Pero, no, el libro lo hice ¿Ah, también? El libro, tengo un libro Este soy yo Se vendieron 40.000 ejemplares Uno de los más vendidos Futbolistas Pero quiero hacer una Perdón ¿Y qué te falta? Estoy hablando Quiero que haga un documental Una miniserie mía Porque en el libro En el libro conté la mitad La otra mitad Que es más heavy Ya la hablé Ya la hablé con mis hijos Con mi señora Y bueno ¿Te coparía? Tipo la de la Pache O la que de Diego Lo que pasa es que lo mío Lo mío es más parecido a la de Diego Que la de la Pache Seguro Seguro Por la vida Todo diferente Pero lo tuyo me ha parecido Lo de Maradona Sí Muy parecido Y te gustaría eso Una serie en Netflix Por eso Por algo así No sé dónde Bueno, ponéle En alguna plataforma En alguna plataforma Pero te gustaría Y te gustaría Y me gustaría actuar Eso No que hicieran de vos No, no, me gustaría actuar Actuar vos De chico, bueno Tiene que actuar alguno Pero en la actualidad Hay que buscar el turquito chiquito El turquito adolescente Y que tú conté A mí me gustaba Ay, la autora De la Serna Me encantaba Ah, Rodrigo A Diego y demás Que haces un paralelo ahí Además de que era tu amigo Y todo Viste que Maradona decía Dicen que una vez Se miró al espejo Y dijo Qué jugador ¿Qué jugador hubiese sido Si no me hubiese drogado? ¿Aplica para el turco García o no? No, pues Primero No sé si Yo creo que Diego Creo que Diego No sé si cuando jugase drogaba A ver ¿Habrá hecho como uno Se puede tomar una botella No, no Pero terminaba el domingo El partido de Napoli Se iba a desgir hasta el miércoles Y jugaba el otro domingo No era como ahora No, está bien ¿Entendés? Como un buen Hace 10, 15 años Lo que te quiero decir que Le clavaba Hace 10 de fiesta Y después Cercaron al partero Es diferente cuando vos Estás en actividad Eso No digo usted bueno No, no, no Pero es diferente Cuando vos estás en actividad Y una cosa es todo el día Y otra cosa Terminé un partido Y después le pegaba a Luna y Marte Y después Por el doping de cuidado Claro Yo cuando jugaba No consumí jamás Esa duda tenía No En tu época de futbolista Podría consumir Jamás A vos te agarró en el retiro Sí Yo jugué hasta los 37 años Y no empecé a consumir Porque me retiré Ah, porque viste que siempre Normalmente el adicto El adicto te dice No Y yo tomé porque se murió mi vieja No, yo tomé porque Nació mi hijo Sí Busca Busca algo para Busca una excusa Para pararse en la depresión Yo no tengo la verdad Es lo que pienso yo Sí Lo mismo cuando dicen Bueno, yo ¿Cómo estás, Turco? Bien Y le pregunto a otro Que es un adicto Y te dice ¿Cómo estás? La estoy peleando día a día Yo creo En mi caso, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Ahí está mejor, ¿eh? No, no Yo creo que en mi caso La peleé Hasta que pude tomar la decisión De decir Nunca más Esa fue mi pelea Con la adicción Con la droga Después que tomé esa decisión Que me costó un montón Por ahí tres o cuatro años El primer mes La padecí La abstinencia De volver a caminar A empezar de nuevo ¿Solo o con una internación? No, yo Lo mío es muy raro Lo mío es muy raro Lo mío es muy raro, Leo Yo me hice el láser Sí Y estuve internado Una semana Mi señora Mariela Sabía que era internación Para mi novia Porque me iba a escapar Porque ya hizo Hizo todo Había hecho todo Para que yo Y esto, bueno Hicimos una internación Pero en un hotel Con mi señora Y llamé Y fueron una semana Después sí Yo estaba viendo Un bienado tuerto Y todos los lunes Me iba a río A Villa María Que eran 250 kilómetros A hacer la recuperación La rehabilitación Con un terapeuta Todo un equipo Pero es raro Porque saliste medianamente De una manera Diferente al resto Y más rápido Sí Escúchame un tipo Que consume un montón Yo no digo Lo consumir Porque si no La gente va a decir Uy, qué bueno Mirá que me quita el turco Así que Consumir esto No hace nada No, no, no Yo consumía Como para morirme ¿Consumías para morirte? Como para morirme Yo tomaba una dosis Tanto No te voy a decir qué Porque Sí, sí, está bien No por vos Para decir bueno Una dosis exagerada Fuerte Y vos Vos creo Con un gramo Sí O dos de cocaína Estás al borde De la CV De un infarto Sí Y por ahí menos también ¿Y eso lo consumías por día? Puede ser más No lo puedo decir Pero entendés Entonces Y durante un tiempo largo Fue todo eso Cuatro años Lo que pasa es que yo No tomé alcohol en mi vida No tomé pastillas para bajar ¿Viste? Porque vos tomás pastillas para bajar Eso es lo que le explico A los que están consumiendo Vos hacen quinta O en sexta Y tomás una pastilla para bajar Es como que Le metes un rebaje O le metes una marcha atrás Entonces El bop Te explotó Para los cardíacos Y nos vemos Disney ¿Crees vos que? Que sí No Es un chiste Pero de verdad Me hace reír Me hace reír Como lo contás Y bueno Está bien Es como Es tu historia Es tu vida Lo contás como querés Y como te sale O sea que en cuatro años Le diste leña mal Y crees que el hecho De no haber tomado alcohol Ni haberle consumido Ni otra droga En la pastilla Te ayudó Te ayudó a salir rápido después O quizá porque vos sos así Punto No, no Te explico eso No hay una gran explicación Eso es lo que voy Y después Te dicen Y no La estoy peleando Y yo la Después que tomé la decisión Después de ese primer mes Que ya tenía que levantarme temprano Que llevaba el nene al colegio Que veía Ya había la realidad No estaba anestesiado Claro Bueno Ahí Ese mes la pelié Me costó Porque era Volví a caminar Pero después pasé Esa barrera Y ya Hoy llevo 13 años Y yo lo estoy disfrutando Yo odiaba a los pajaritos Mostro Claro Los pajaritos A las 5 de la mañana Se hacían ¿Viste esos negritos? Yo los quería arruinar Los odiaba a los pajaritos Y ahora Lo más lindo que hay Lo más lindo que hay Es el amanecer Y el canto de los pájaros Yo los odiaba a eso y al sol Claro Estás mal Estás contramano Me cuesta Creo que nunca De los 13 años Nunca vi un amanecer De no dormir Si me levanté Seis media A las 7 Antes llegaba A las 7 Me gustó Digo que bien Que bien la manera Que lo contás Para que muchos Puedan tomar el ejemplo Porque todos podemos fallar Todos podemos equivocarnos Todos podemos enfermarnos Todos podemos sentirnos mal Es una enfermedad Por eso Porque mucha gente Ahora empezaron Antes decían Este drogadito Este esto Está de joda Y con todo eso que hay Y a la vez A la vez El poder salir El poder contarlo El poder disfrutar De esto otro Lo de los pajaritos Que te da risa Pero que es verdad Claro Cuando estás en esa Los odias Y ahora los disfrutás Yo vivo frente De la reserva Madero Vos sabés lo lindo Que es escuchar Los bajos Antes yo les quería Pegar una comida Claro Es lo más lindo que hay Me gustó lo que dijiste Estaba anestesiado Y Para terminar la entrevista Nací Nací En Fiorito Y después volví a nacer Yo digo En Córdoba Claro Muy bien Tengo una fundación En Río Cuarto Sí Muy bien Muy bien Bueno Me gusta que te haya gustado La taza nuestra De Del Pocas Pulgas Y de Y de los perritos Y del Mejor de Noche Turco siempre es un placer verte Te felicito Ojalá que se dé lo de la serie Que la puedas hacer Y que la puedas actuar Dale Si Yo soy un muy gran actor Si te sirvo de algo Tengo muchas películas Y muchas series encima Vos sos Pache Podés contar Bebe por favor Mi currículum Es cierto Voy a contar conmigo Turco Es cierto Te quiero amigo Muchísimas Les quiero agradecer a Sergio Redaelli Mirá a Rosita Me mando Muy bien Arriba Bien Vino Cángeles Jugaba Cángeles Desde el lateral Es amigo Es amigo Gracias Turco Por haber venido Turco García Nuestro lado Beso Estamos en el último bloque De esto que es el Pocas Pulgas Y estamos listos para recibir A David Echeverry López Te reitero Es coordinador del grupo Bosques y Biodiversidad De Colombia Gracias David Por estar con nosotros Buenas noches Te habla Leo Montero Un placer Hola, buenas noches Gracias por la invitación Buenas noches La gente toma con mucha ansiedad Y misterio esta noticia Que recuerda que Pablo Escobar Había Introdujo cuatro hipopótamos De contrabando en su momento Provenientes de África En lo que era su finca privada Hacienda Nápoles Y hoy Ustedes lo consideran Una plaga Eran tres hembras Y un macho Y al día de hoy Estiman que hay entre 80 y 120 animales Que están haciendo Un desastre ecológico ¿Está bien el término? Sí, es que resulta Que dejar una especie De estas características En libertad Y digamos en una zona Que puede ser un paraíso Para ellos Pues ocurre Lo que en este momento Está pasando Es una especie Con unas características De adaptabilidad Muy fuertes Y que puede estar Desplazando Y generando unos cambios En el ecosistema Al cual ellas No Con el cual ellas No evolucionaron Y una especie De estas características Puede inducir Unos cambios Muy fuertes En nuestros ecosistemas Al ritmo Que están creciendo Y con el comportamiento Que ellos tienen Pues puede Realmente Generar No solamente Una afectación A nuestra biodiversidad Sino también Pues poner en peligro A todo Lo que es la población Pescadora Del Magdalena Medio Colombiano Sí Porque estaba leyendo Que digamos La idea La idea central Por supuesto Para que no sea Una eutanasia Para no acabar Con la vida de nadie Y de estos pobres Hipopótamos Que ellos no tienen La culpa Y no saben nada Ellos están ahí Y están donde pudieron Y donde cayeron El tema es que Se está contaminando El agua Los peces del lugar Corren peligro Corren Digamos No tienen depredadores No tienen ellos La amenaza Del lugar De un hábitat natural Para un hipopótamo Que es el África Con cocodrilos Y con leones Con lo cual Se encuentran En una situación Bastante privilegio Para ellos Pero no para Nunca debieron haber Estado ahí Se encuentran En una situación Mala Para el resto De la flor y fauna ¿No es cierto? Sí Ellos Digamos que No tienen la culpa Como bien lo dices Básicamente Están comportándose Como Como una especie Que busca Sobrevivir En un territorio Ajeno a ellos Pero que Les brinda Unas condiciones Mejores Que su Digamos Que su hábitat natural Que es el continente Africano Estos animales No sabemos De qué parte De África Vienen Ellos Pero sí sabemos Que vienen De un zoológico De Estados Unidos Y digamos Que con base En la problemática Que representa La presencia De esta especie Pues nosotros Hemos venido Promoviendo O por lo menos Desarrollando Algunas alternativas De manejo Esto sobre todo Se han sustentado En la posibilidad De ir esterilizando La mayoría De la población Sin embargo Hacer un proceso De captura De esterilización De estos hipopótamos Es muy complejo Costoso Y peligroso Y entonces Lo que hemos También venido buscando Es que otras alternativas Hay Ahorita Digamos que vamos A incursionar Con el uso De un medicamento Que puede ser Como una especie De esterilización Química En estos animales No estamos Totalmente seguros Que funcione Apenas vamos A iniciar Con el piloto Y vamos a hacer Una combinación De esterilización Química Y de esterilización Quirúrgica Digamos como Para tratar De Atender Uno de los problemas Que es la reproducción Descontrolada De esta población Claro Me pareció De todas las cosas Que leí Lo más acertado El hecho Ojalá funcione Para esta castración Esta esterilización ¿No? Supongo especialmente De los machos Para que la población Quede donde está Y como está Y que con el tiempo Vaya mejorando Porque calculan Que para el 2040 La población Aumentaría A 1500 hipopótamos Si sigue así De los Supongamos 120 que hay Mirá lo que El desastre Que dejó Ecológico Escobar Introduciendo Cuatro hipopótamos Porque era Su fastuosidad Y toda esta cosa Bizarra Que le generaba Su vida Con el cartel Con la droga Y con todo eso Que tenía Su propio zoológico Bueno Una cosa Increíble ¿No? Me parece Lo mejor En el sentido De que No hay tantos Santuarios Para colocar Los zoológicos Están totalmente De modé Te cuento Que soy vegano Y estoy en favor De la libertad De los animales Por supuesto Todos los zoológicos Se tienen que acabar Entonces O es santuario O matarlos Que no entre En mi cabeza O justamente Hacer esto Esterilizarlos Como para que Se empiece a reducir La población Y que para el 2040 Lejos de ser 1500 Se mantenga Lo más bajito posible ¿No? Sí Eso es lo que Estamos pues Tratando de hacer Lo que Les decimos Es que Todo Con los hipopótamos Es muy complejo Costoso Fuera de eso Es peligroso Entonces pues Estamos buscando Alternativas Para digamos Opcionales Al sacrificio Igual el sacrificio Tampoco es que sea Una actividad fácil De realizar Con hipopótamos Ni barata O sea Eso Realmente Desconocemos Una metodología Que Que pueda Permitir Realizarla Y Digamos que Esto es lo que Estamos buscando Para hacer Como Como un eventual Caso de manejo Para que Los hipopótamos No sigan Creciendo En su población Claro Porque indiscutiblemente Va a generar Unos cambios En nuestra biodiversidad Y eso no es Positivo Esto es un claro Ejemplo De como una especie Exótica Se convierte En invasora Y de Y de los peligros Que representa Todo esto Para nuestra biodiversidad Claro Porque creció La comunidad De ellos Que reiteramos No debiera estar ahí Nunca Debe haber estado ahí Y perjudica hoy Con las propias heces De los hipopótamos En el agua A peces Y todo lo que es La flor y fauna De ese lugar La última pregunta David Para no molestarte Y no robarte más tiempo Y yo tampoco Tengo mucho tiempo Es ¿Cuánta voluntad Política Y económica Tiene Colombia Para abordar esto? ¿En qué escala De prioridades Sentís que están? Bueno Yo creo que Pues a ver Nosotros Como autoridad ambiental Es quienes Hemos Como estado Trabajándole más Al tema Y haciendo ensayos Durante todos estos años Lo que nos hemos dado cuenta Es de la complejidad Que representa Trabajar y abordar La posibilidad De establecer soluciones Empezando porque No hay nada escrito No hay casos similares En el mundo Entonces Todo se vuelve Un poco más demorado De lo normal Al no tener claro Cómo proceder Entonces Lo que primero hicimos Fue generar ensayos Y sobre esos ensayos Decir Bueno Esto es posible Es posible Es posible De esta manera Hoy tenemos Una buena experiencia De trabajo Y tenemos Pues toda la voluntad Para poderlo trabajar También hay algunas Asociaciones Organizaciones Digamos Que Que buscan La manera De poder Ayudarnos A implementar Estas alternativas Que son Opcionales Al sacrificio En algunos casos El riesgo Es tal Y Y digamos Que se va a tener Que contemplar Y para eso Hemos buscado La manera De generar Comités De trabajo Con el ministerio Con otras entidades Del orden nacional Y universidades Y demás Para que se puedan Discutir estos casos Con toda la ética Posible Y que Podamos pues Dar un parte De tranquilidad De que estamos Haciendo Todo Toda la gestión Posible Y todas Las actividades Que podamos realizar Para que se pueda Frenar El crecimiento De esta población David Un placer Conocerte Muchísimas gracias Gracias a ti Por la invitación Muy bien Muy amable Muy amable La reflexión Que me queda Bebe Para todo el público Es que Viste Una vez más La mano del hombre Metiéndose con la vida Con el ecosistema Con la naturaleza Con los animales Es la que genera esto Solo la cabeza loca De un Traficante Y un asesino Como lo fue Pablo Escobar Puede generar esto Mirá el Un delito Él hizo lo que hizo Con la humanidad Con su vida Y con todo Y encima dejó Este desbande En la flora La fauna La biodiversidad De un lugar Trayendo cuatro hipopótamos Del África De contrabando De este lugar Para que hoy pase esto Y que tiene repercusiones Tantos años después El quilombo En el que mete a la gente 40 años después A eso voy Una vez más La mano del hombre En este caso De un hombre Muy pero muy particular Amigos Nos vamos Volvemos mañana Se queda en la pantalla El 9 Con Nico Quiato Todo puede pasar Gracias por acompañarnos Gracias bendita Como siempre Nos vemos mañana 21.50 Adiós